¿Qué es la unión más amplia que un sector político? Es una unión más amplia que un sector político, ¿no es cierto? O sea, llamémosle un un enampliado lo que son las distintas fuerzas políticas de Salta y no me gusta decir fuerzas de oposición, yo creo que eso cada partido lo va viendo en su momento. Esto es una agrupación institucional y yo creo que tiene una razón de ser, fundamentalmente que tenemos que advertir que en Salta se está anulando la discusión política. Cuando hicimos el frente que actualmente gobierna y del cual estoy alejado, uno de los motivos fundamentales era esto, todo lo que está escrito acá lo hemos hablado muchísimas veces y lo hemos suscripto como motivo del frente y lamentablemente se dejó de lado absolutamente todo. Gracias por ver el video.